muy buenas a todos terrarians y bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo y bueno este vídeo ya lo había hecho hace bastante tiempo y es muy importante retomarlo o rehacerlo ya que bueno cosas agregadas cosas que hay que mencionar en las antiguas versiones de terraria 1.2 se añadieron trajes o armaduras de los desarrolladores del juego específicas y únicas ok las armaduras eran imposibles de conseguir y solamente con métodos externos o haciendo trampas básicamente podrías conseguir esas armaduras eran las mejores armaduras del juego en aquel entonces ya que nos ponían menos mil de defensa a cada pieza y nos ponían de bufos o sea de cosas malas cada vez que te habíamos puesto una pieza y nos mataba entre otras cosas claramente las mejores armaduras del juego en la 1.3 fueron añadidas como trajes decorativos y las podemos conseguir de las tres las bolsas de tesoro que obtenemos de los bosses en modo experto y solamente los del hard mode ya que algunas de estas armaduras en la mayoría tienen alas y armas o cosas que nos dan beneficios los cuales pues son demasiado poros para prejar mode ok chicos ok estas armaduras o trajes básicamente son decorativos y nada representan a los creadores como tal algunos tienen unos detalles curiosos y cosas que deberíamos de saber vamos a empezar demostrándolos porque realmente no tiene mucha ciencia ok la probabilidad ha sido disminuida un 5 por ciento de probabilidades en una entre 240 bolsas nos darán un traje y bueno si no sale una agg ok por la siguiente razón sense tiene dos trajes diferentes como podemos ver y cuando nos sale ese traje nos saldrá las alas de sens todas las alas vuelan 71 bloques de alto y poco más realmente no tiene mucha ciencia solamente la plataforma de la azure tiene algo especial pero no es nada funciona como el hoverboard si no sabes cómo funciona ve el vídeo de las alas el traje de yoraizor que nos suelta el spell de yoraizor son unas alas pero en vez de ser alas salen como chispitas y volamos básicamente el mismo traje de yoraizor vendrá con el yoraizor skull que básicamente hace que nuestros ojos se vean como oscuros y saquen un brillo extraño que no comprendería muy bien como podemos ver ahí se ve pero básicamente es realmente decorativo como digo no es que sea nada útil el traje de skips viene con las alas de skips o bueno en este caso son las garras de skips y viene también con tinte este tinte se llama la sangre de skips es bastante gore esto en la sangre está es muy rara ya que es como morada fluyendo una cosa muy extraña no voy a negarlo realmente es se ve como muy mono no el osito de skips y al final termina siendo como un monstruo pero bueno no quiero decir nada el traje de de wills me confundo con wills y jeans viene con las alas de wills no trae nada más cronos el traje de cronos probablemente haga un acercamiento que el traje de klorus viene con las alas de cronos ok muy obvio el traje de gym que viene con las alas de jim el traje de valkyrie la sure ok es que valkyrie la sure la sure como tal viene con la plataforma de la sure el cual es eso no es una sala son plataforma y funciona como el over board el traje de loki que trae las alas de loki obviamente el traje del red reds cabe mencionar que en la versión 1.2 o 13 1.3 atrás las alas de reds que eran imposibles de conseguir tenían vuelo infinito y volaban hacia los lados y hacia arriba de manera regular porque era las mejores alas del juego pero como fueron añadidas como objeto social y aparte utilizable pues le quitaron todas las cosas buenas les dejaron estas alas malas aaron no tiene alas es un traje simplemente este de todos los trajes que te puedan salir esto sale este lo siento mala suerte de town con las alas de de town obviamente y en la última versión 1.3.5 nos añadieron el traje de arcalis y el traje de bueno el traje de arcalis obviamente tienen las alas de arcalis y el traje de laneford el cual viene con algo curioso que vendría siendo el champú de lujo de laneford el cual entre todas las posibilidades hace que nuestro cabello brille por alguna razón que no comprendo el traje de loki y viene con un tinte especial que hace que sea más claro y se mueva un poco el cual es mono pero un poco más y el traje de reds el traje este y el traje de yoraizor no de la sure vienen con un yoyo especial cada uno de vuelo infinito con 71 de daño y eso es todo chicos muchas gracias por ver el vídeo espero que les haya gustado y que les haya servido es que realmente no tienen mucha información ni es que sean especiales ni nada simplemente de suerte si te salen estas alas empezando el juego empezando el hard mode pues muchas felicidades de ser el yoyo perfecto y poco más espero que les haya gustado que les haya servido y nos vemos hasta la siguiente chicos adiós